Trabajo realizado por Marce Torres, Esteban Vidal, Patricia Martínez, Clemente Viñas. Existen pequeñas diferencias o variaciones entre los individuos de una misma especie. En los coellos silvestres existen dos alelos diferentes para cor do pelame, o alelo A, que determina cor escura do pelame, e o alelo A, que determina cor blanca. Estableceuse una lucha pola supervivencia. Debido ao crecemento típico das poblaciones de coellos, nacen mais dos que en principio poden sobrevivir. O número de coellos aumenta e conelo a dos seus depredadores. Así os miembros da especie entablan una lucha pola supervivencia e compiten entre sí polos escasos recursos. A teoría sintética, Os coellos que elevan o alelo A son de fenotipo pelame oscuro, o que lle confire a estes individuos, no ambiente en que viven, a posibilidade de deixar en mais descendentes caqueles que non posuen o alelo, de pelame braco. As especies van cambiando de forma continua e gradual. Seración tras seración, O alelo responsable do fenotipo pelame oscuro será cada vez máis frecuente en a población de coellos. O alelo irá disminuindo a súa frecuencia e poderá chegar a desaparecer. O alelo tens el riqueza O alelo diagnóstico O alelo